¿Estás listo? Estamos a un lado de... Es que como aquí me va a dar, pues no... Vale, está, ha escondido. Bien, amigo Ralph, ¿ya está en la partida? Bien, gracias. Bien, bien. Cuidado, 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 cuidado. Están ahí, están ahí, están ahí, hay que ir por ellos. Bien. No mal. Hostia, hostia. Morí, morí, morí. ¡Oh! ¿Qué coño? Opa. Ya, mira, ha volado por los aires. ¡Ah! No me di cuenta, tío, de que tenía un explosivo justo ahí al lado, tío. ¿Qué? Joder, tío. Siempre tiene que haber un explosivo que te jode la vida, eh. Espera. Sí. Eso te iba a decir. Vamos. Hay que subir para allá. Sí, tiene el botiquín, tiene el botiquín. Voy detrás tuyo, eh. Vamos, vamos, vamos. ¡Que se escapan, tío! Hay que mantenerlo en la mano Sí No, hay que llevarlo a algún lado No se indica ahí a dónde hay que llevarlo Sí Hostia, cómo llevarlo ahí, tío, me cago en la puta ¡Hala! Pero, ¿tú que estabas viva todavía? Sí Hostia, pero yo ya la había dado por muerta, ¿no me jodas? Hostia, tío, tío, mátalo, por favor, mátalo o lo mato yo Joder Ahora sí está muerto Joder, tío Es que parece como que tarda más en morir, mira, y este punto azul, tío, que es que lo tiene que ver aquí Claro, ellos lo tienen que traer aquí Pues entonces sí que defender esta zona a muerte, colega Claro no un nuevo un nuevo tuvo a la mierda que bueno se sienta un poco luego a las un punto lo siento y ahora ellos tendrán que venir por aquí y vamos hombre el amigo Robb, tío, lo que nos han cambiado el hawaiano es de colegas a él hay enganchate tío, yo no me puedo enganchar venga, joder trepa hostia de cojones bien seguro que es por aquí si ¿los tienes ya? los tenía jugadale que estará no sé cómo ocurrirte muy bien bueno, o tal vez sí mierda me los dejé arriba no, tío, ve por ellos o abajo a la espalda, eh ahí yo puedo disparar, ¿o qué? mierda, mierda, mierda no veo con la planta muere, 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 muere que cosa más rara, tío munición, tío perdón, me está suministro y nosotros tenemos que impedirlo claro, nosotros tenemos que coger los suministros y vosotros impedirlo vale, vale, vale ¿qué pasa, Ralf? ah, vale, es que cuando los coges no puedes correr pues vaya putada, claro bueno hombre traslado corto ay, 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 ¿qué me da? ¿qué me da, qué me da de tío? bueno, voy a empezar ay, ay, ay ay, ay, ay m m y ¡Bua! ¡Ala, adeo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Antes de morir, bastardo! ¡Vamos, Dorian! Tengo aquí, los suministros están junto a mi cuerpo Ya, 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 lo sé ¡Oh, no! ¡Has caído! ¡Cago en la hostia! ¡No entro de nada! ¡Joder, ha explotado! ¿Te di? Sí ¡Vamos a acechar un poco, tío! ¡Vamos a acechar un poquito porque... ¡Cúreme, eh! ¡Cúreme, cúreme, cúreme! ¡No te veo, tío! O sea, no veo de dónde te atacan Sí, aquí, sí, aquí Mira, están arriba, están arriba, están arriba ¡Están arriba, están arriba! Muy bien, ¿eh? A ver si se ponen a tiro, tío, es que tengo buena posición ¡Ay, ay, ay! ¡Que me han visto, que me han visto! Tengo aquí al lado a la amiga Jill ¿Dónde estás? Es el amigo Ralph Tío, qué difícil es con el arco, macho ¡Ah! 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 ¡Mierda, tío! ¡Qué putada, colega! ¡Ay! ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ya voy tranquilo! ¡Joder, qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! No sé cómo me ha dejado jaringao, tío Siempre acabo de molir de alguna manera ¡Vamos, vamos, vamos, compi! ¡Vamos, compi! ¡Vamos, compi! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos, sí, señor! ¡Ah, ostia, ostia! ¿Dónde estás? ¡Cuidado que están ahí atrás! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te cuyo me ha matado, tío? ¿Pero qué pasa? ¿Dónde estoy yo? ¡Vamos, tío! ¡Muerto! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí, perdón! ¡Berdito se! ¡Joder! ¡Berdito se! ¡Ya puedo morir en paz! por el punto bueno bueno vamos allá por ciento pero por lo de mierda con estos por ciento joder así la dejo un poco eso es un poco colocada aunque sea Cuidado, detrás tuyo Cruce, no se, no se, corre Ahí está, dos Mierda, por usar el arco Es que es muy lento el arco, tío Lo odio ¡Mierda! No respira, ahí Toma, mierda Toma ya, toma ya La que calla, venía ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Vamos, vamos, Dorián! Vamos perdiendo, tío No puede ser, ¡mátalo, mátalo! Me voy para allá, voy a echar puncable ¡Mierda, mía, 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 mía ¡Ponidio! ¿Pero cuántas tíos necesita, maldito? ¡Norial! ¡Muy,guida, mierda! ¡Cosa, a tu! Muy, 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 desecradores, que me acribillan, tío 5, junio ¡Hala! ¡No, no! ¡No! ¡Veo, joder! Se te va a la mierda ¡Sí! ¿Y ahora cómo estuvo? ¡Hostia, son muchos! ¡Mierda! ¡No puedo escapar! ¡Sí! ¡Hostia! Me tiran por detrás los dos ¡Hostia! Muy bien que vas con pistola, ¿no? Pasando del arquito, ¿no? ¡Hombre! ¡Gil! Tío, no te he hecho nada, que no me jodas ¡No puede ser! ¡Mierda! ¡He pasan, Gil! Sí, sí, tú... ¡Jajaja! Bueno, y volvemos a perder, tío. No lo vamos a perder No, no lo sé, no! ¡En fin! Sí, 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 sí. ¡No ves tres validos! ¡Yo! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. He desbloqueado un nuevo elemento Que se llama rencor ¿Vale, Jill? Así que espero poder usarlo en contra ti Pues si ya lo lleva siempre No, eso es simplemente diversión Pero ahora ya se está convirtiendo en algo ya más serio Vamos a dar caña, ¿eh, chicos? Vamos a robar las baterías, entonces ¿O qué tenemos que hacer? Yo te sigo, ¿eh? Pues mal vamos, entonces Vale, ahí están las baterías Y creo que las están cogiendo ¿Cómo lo activan, Raúl? Pone no tener campos, simplemente ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, colega? No, no, no Puto... Puto cadáver explosivo, colega ¿Cómo se desactiva? Ah, con estar ahí Cuidado, cuidado, que viene ¿Dónde es? Que viene, que viene No sé, estábamos No, no, no Se cayó Sí Mierda Bien, bien, bien Cuidado, cuidado, cuidado Buena Sí, señor ¿Cómo subo yo? Dios Qué lejos estoy Ahí no puedo Voy, 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 voy Uf ¡Uf! ¡Oh, ya! ¡Joder! ¡Ahí estamos, ahí estamos Ahora a ver si no muero por el puto cadáver ¡No, no! ¡Demasiado cerca del fuego, tío! ¡Joder, no es! ¡Me cago en la virgen, putasca el juego! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Dónde coño estoy disparando, tío? Bueno No está mal Ha sido un... Bonito duelo Sí Que cago en Dios Corre su puta gordo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me joden! ¡Hasta lo dejo! ¡Hasta lo dejo, tío! ¿Qué se ha ido a la base? ¡Hasta lo dejo, tío! Hasta luego Ahí estamos, tío Ahí estamos cogiendo baterías ¡Ey, ey, ey! ¡Que vuelven! Vamos por aquí mejor, sí No puedo, venga, sube ¡Cabrón, vamos! ¡Trepa! ¡Ay! ¡Uf, tira, casi me matan! Bien Vamos, que van a por la siguiente Hasta luego, colega, sí, señor Falta el otro, ¿no? Bien ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡Uf! Casi, tío, casi se repite la misma escena Maldita sea Hostia, están aquí abajo ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! el pp el aspecto apuntó a los tres putas explosiones más de las cosas un poco totalmente igual que es que es que qué tristeza el aclarado para coger ya que en que van rapidito en por ciento el cupido me hizo joder si los tipos de hostia y acribillada chaval y acribillada Vaya acribillada, me habéis pegado Voy, voy Joder, vale, ya sé cómo os lo habéis montado, lo habéis montado de puta madre aquí, tío ¡Hostia, mirad! ¿No es exclusión? Bueno, no, no, no No, mirad, ha caído Vaya, tío ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡No, no! Me ha botado la explosión del cadáver de Jid ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Tío, tío Vaya fiesta de fuegos artificiales, macho ¡Cuidado, Jill! ¡Lárgate de ahí! ¿Y esta? ¡Qué puto asco! Sí, señor, sí, señor Joder, qué difícil, sí ¡Qué puto asco con los transmisores de unos cojones! En fin No ha estado mal Qué rápido se sube de nivel aquí, ¿no? Sí, se sube, la verdad es que a toda leche Mejor ¡Ah, cabrón! No me molestes, tío No me molestes ¿Quién dispara? ¡Mierda, mierda! Voy justo con mis manos ¡Hostia, vamos! ¡Corre, tío! ¡Está arriba, eh! ¡No, no, no, no! ¡Hostia, no te muevas, cerdo! ¡Claro, no te joder! ¡Claro, en Dios! Estoy aquí tropezando contra la pared ¡Sí, me doy cuenta! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡Y el Raph callao a lo perro! ¡Mierda, tío! ¡Casi, casi ha activado bien! ¡Joder! Venga, ahora tenemos que colonizar otro, ¿eh? ¡Cabrón, vida, cabrón, vida, gente! ¡Cabrón, santos! ¡No, no, no! ¡Cabo, cabo, 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 cabo! ¡Cabrón, por arriba, eh! ¡Hasta luego, tío! ¡Cago en la puta, Virgen! ¡Dios! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡A fuego! ¡Shh! ¡La ansiedad! ¡Ay, ay! ¡No puedo pasar! ¡Venga, cállate! ¡Vamos ahí! Digo yo que dos hacen más que uno aquí, irá más rápido, ¿no? Sí, o va mucho más rápido que nosotros, ¿no? Porque estamos los dos juntos en el transmisor, aparece un dos, y va más rápido. Sí, nosotros estábamos también juntos, pero... Pero mierda, es para... ¡Mierda, tío! ¡Bien! ¡Muy bien, Gil! ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Dios, a saco, tío! ¡A saco! ¡Qué bueno! ¡Bum! ¿A cuál quieres ir, Gil? ¡Casi, casi, 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 casi! Casi, casi, doy caza a un conejito que había por ahí. ¡Cago en Dios! Yo veo las flechas por ahí que me vienen detrás. ¿Dónde estáis? ¡Joder! ¿Dónde estás, tío? Estabas ahí hace un segundo. ¿Quién, yo? No, él. ¡Mierda! ¡Fallé! ¡No, no, no, no! Lo siento. Queda... ¿Ha muerto? Estoy en ello. ¡Joder! Están aquí, ten cuidado. ¡Buah! Pero hay a poco. Sí, señor. ¡Ay, que me caigo! ¡Me caí! ¡Oh, bien, hombre! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡No, no, no! ¡No vamos a morir así tan rápido, joder! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡Me veo! ¡No! ¡Muere! ¡Cago en Dios! ¡No, no lo vamos a morir, pero como veo! ¿Quién está el otro? Le maté yo, le maté yo, le maté yo. Ya no lo maté a ti. ¡Sí! ¡Sí, victoria! ¡Mandó un trofeíto, aventurero! ¡Yo también! ¡Bien, bien! ¡Venga, que bien!